Vamos a poner a todos los amigos de aquí de San José, San José Corral Blanco Vamos a bailar el tema, se llama Baila chamaco, suena Y peínate porque ya van a grabar para ir a tu chamaco Ese ha salido jamás Y una vez más, el nuevo sonido de la cumbia llega para ti Desde Durantín, Guidalgo, México Y el amor, es vos, es tan raro el amor Alegría, desilusión, hay cosa tan grave el amor Como lluvia con sol el amor Es que detrás el alma del amor Hay cosa tan grave el amor La luna está en la puerta y el amor Es tan dura y pasión ¿Cómo suena, chamaco? Y este es un éxito más Para que lo toques El sonido número uno En voz de Pepe Hidalgo Sonido Hama De Gili Merada Y un saludo Para el sonido de Sonido Chavano Sonido Chiles En la ciudad de San Ibali 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 Tan bello que pasó Triste como un avión Es dulce como miel Arredo como miel Tan bello como el sol Triste como un avión Aquí está el saludo Sebastián Camacho Saludos a Chicago, Illinois El estado de Texas Toda la familia Muñoz Otro saludito Toda la familia Vázquez Fuentes Baila de Chambalco El sonido de Chambalco Toda la familia Vázquez Estrella El sonido de Chambalco En el acólico Él se adora Estrella El sonido de El sonido de En la ciudad de San Ibali ¿Señor En elperson En el Y Estrella Para que lo toquen, el sonido número uno en Potepec y Nalco, sonido cama, de Gili Mera. Y un saludo para el... Echale, me gusta, échale, gau, un saludo. Echale, yo, otro saludo. Otro saludo hasta el estado de Iowa, ahí está, pa' mi liona. Cayendo el gabacho. Un adiós, es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, triste como un adiós. Una producción más, del poder de la electrónica. Aquí se van a todas las familias, todas las familias Fernández, otro saludito, la familia Ramírez. Y un saludo, amigos, Sergio González y la familia Amador. Suena, es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, triste como un adiós. Cállate, cómica. Y un saludo para el aventurero, organización y caro, DJ Xactos, en la Unión Americana. Cállate, cómica. Cállate, cómica. Cállate, cómica. Cállate, cómica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!